Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el licenciado Rubén Lara Valdés, director del Instituto Tecnológico de Irapuato. Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, el ITESI. El ITESI, a sus órdenes. Así es que ya muy afianzado en la zona de Irapuato. Hablábamos ahorita del polígono del conocimiento, una oferta educativa sin duda importante para lo que es el corredor industrial, no solamente para Irapuato, sino también para toda la zona de Guanajuato. Definitivamente, en principio gracias por la invitación. Debo de reconocer que sí, cada vez se ha venido fortaleciendo más el propio instituto. Con todo gusto hacemos partícipe los logros de la institución, Javier. A ti, por supuesto, al auditorio. Muy particularmente, sí, en la localidad, pero esencialmente también en la parte, digamos, de lo que es el Estado. Por supuesto, con los egresados que a lo largo de estos prácticamente 20 años han logrado cursar algún programa educativo de los que maneja la institución, actualmente 14 a nivel licenciatura, incluyendo, por supuesto, las cinco extensiones con las que actualmente cuenta en cinco municipios de nuestra entidad y esencialmente de corte en las ramas de ingeniería. Te puedo hacer partícipe que a lo largo de estos 20 años, del orden de 4 mil 200 jóvenes han ingresado de las aulas de nuestra institución. En este momento contamos con una matrícula de 6 mil 500, ya no contando lo que en su momento eran las dos extensiones que sumados 2 mil alumnos que eran particularmente de la extensión Abasolo y Purísima del Rincón. Abasolo y Purísima, sí es. Es correcto. Se han restado. De forma tal que tenemos 6 mil 500, de los cuales 4 mil, casi del orden de 4 mil 600, se encuentran en el campus central. Y la diferencia se encuentra precisamente en las extensiones de Tarimoro, Cuerámaro, San Cosito Urbides, San Luis de la Paz y San Felipe. Extensiones que todavía pertenecen a nuestro instituto. Correcto. Es una curiosidad personal. ¿Qué ingeniería hizo, qué carreras son las que están empezando a tener mayor auge, mayor crecimiento? Tomando en cuenta el despliegue y la instalación finalmente de empresas automotrices principalmente, pero también de otros ramas. Pero vamos, creo que ahí queda muy clara la vocación que va tomando más o menos el corredor, ¿no? Sí, definitivamente. Cada una de las extensiones hemos sido muy respetuosos de los estudios de factibilidad y pertinencia que se realizan para poder, en principio, aperturar una extensión. Y, por supuesto, cuáles son los programas educativos idóneos que en el ámbito de respetar esa vocación del municipio se han venido fortaleciendo. Te comparto, hace 20 años, agosto de 1996, nace el instituto con dos programas educativos, ingeniería industrial y lo que es en su momento propiamente informática. Y nace con una matrícula de mil, perdón, de 500, no, de 150 alumnos en ese momento distribuidos en los dos programas educativos. A la fecha se han incrementado con 12 licenciaturas más, insisto, todas de corte del área de las ingenierías. Y en los diversos tiempos, en esa línea de tiempo, han marcado diferentes pautas. Ejemplo, actualmente la carrera de ingeniería en gestión empresarial, que no se tenía en sus inicios, ha sido y ha ido tomando un repunte importante, dentro de lo que es en cuanto a matrícula y en cuanto al número de egresados. Te puedo compartir que, aún siendo de los programas nuevos, en este momento están cursando del orden de unos 350 alumnos dicho programa. Y es de los programas, digamos, más demandados. Pero también, a lo largo de esa línea de tiempo, se ha venido sosteniendo la matrícula, inclusive, con un repunte importante de ingeniería industrial. En este momento estamos hablando que es el programa educativo con mayor matrícula en el campus central, del orden de 900 alumnos, del total que acabo yo de mencionar. Ingeniería industrial, que es una carrera muy solicitada por ser, me imagino, la base, finalmente, de lo que es la parte productiva, la parte manufacturera, digamos, en el crecimiento industrial de la zona. Definitivamente, tiene áreas de concentración muy importantes, la parte de manufactura, la parte de calidad. Pero aún cuando hay programas que actualmente se encuentran en el campus central, digámoslo así, que no son tan demandados, me permito comentar que el número de egresados, aún siendo pocos, por ejemplo, ingeniería y materiales, están muy bien colocados, con una muy buena percepción económica que se tiene. Y, por supuesto, algunos de ellos, inclusive, estudiando actualmente estudios de posgrado, maestría y en su momento doctorado. ¿A qué podríamos explicar esto? Supongo yo que es parte de la especialización y el perfil que van adquiriendo, ya va prácticamente dirigido y muy bien aplicado, ¿no? Creo que sería muy importante mencionar que, y ese es el deseo, pienso yo, de una institución también, de ir en paralelo en función precisamente de las demandas y necesidades que está teniendo el sector productivo. Así es. Lamentablemente, por lo menos hablo de la institución, a veces hay cierto desfasamiento en ese sentido. Te comparto una experiencia. En su momento se ve este empuje y este auge que está teniendo el sector automotriz. Es decir, nosotros no teníamos el programa educativo para tal fin. Nos dimos a la tarea precisamente de hacer ese estudio de factibilidad que resultó precisamente pertinente por ese empuje y por ese, digamos, necesidades que había y que se demostraban. Nace ese programa educativo Ingeniería en Sistemas Automotrices en el 2013, para ser más preciso, agosto del 2013. Y estamos hablando en su momento de una matrícula, dos grupos, cada uno de 35 alumnos, 70 alumnos en total. A la fecha, tenemos 350 alumnos estudiando dicho programa educativo. Entonces, insisto, va correlacionado precisamente cada uno de ellos. Pero reitero, aun cuando hay programas educativos que no han tenido un crecimiento importante en matrícula, los egresados están muy bien colocados y muy bien pagados. No solo, digamos, aquí en la parte de la región, me refiero a Irapuerto, específicamente en el corredor industrial. Y en ese sentido van también fortaleciéndose, por supuesto, muy respetuosos de las necesidades que se tienen en cada una de las extensiones que hace un momento yo mencionaba. Allá, por supuesto, hay otro tipo de programas. Podría yo mencionar que de las cinco extensiones, el transversal es ingeniería industrial. Precisamente por eso, ¿no? Es la tradicional, ¿no? Digamos, tiene muchas bases precisamente de lo que es la instalación de la industria. Es como, tiene como el eje rector, ¿no? Digamos que tiene cierta flexibilidad y eso de alguna u otra forma, independientemente de la industria, que se instale, por ejemplo, en los corredores o en los propios municipios, es susceptible de que pueda ser insertado el egresado de este programa educativo. Correcto. Correcto. Bueno, pues perfecto. Inicia, acabamos, inicia ya un nuevo ciclo. ¿Qué viene para el ITESI? ¿Qué viene para este año que entra? Como toda institución de educación superior que desea y que tiene ese anhelo por trascender, definitivamente hay desafíos, como todo, retos, diría yo. Por supuesto. Entre ellos está el fortalecimiento de la infraestructura, ¿por qué no decirlo? Seguir fortaleciendo la capacidad y la competitividad académica. Y ello tiene que ver esencialmente con la calidad, por supuesto, de los profesores. Un punto y un rubro al que deseamos, por supuesto, seguir fortaleciendo. Siempre hemos partido del hecho de que hablar de profesores de calidad implica y supone alumnos y egresados de calidad. Por eso ese punto ha sido un eje rector para seguir, insisto, fortaleciendo la calidad de nuestros profesores en diversos ámbitos. Sí, sí, con la parte de los perfiles de mejoramiento del profesorado, sí, participación en el Sistema Nacional de Investigadores, pero que precisamente esa experiencia que ellos adquieren con sus posgrados y en general con su habilitación como profesorados, por supuesto, que la repliquen a los jóvenes para que se vea transmitida ese conocimiento y por ende se pueda hablar de una calidad en un círculo virtuoso. Ahora, me queda muy bien y me queda muy claro el hecho del crecimiento de la matrícula, que yo creo que es un asunto que se da a veces de manera natural, incluso por el crecimiento demográfico. Desde luego. Pero, ¿cómo vamos en el índice ya de egresados, que nos van terminando? Ese índice de deserción que a veces cuesta mucho trabajo en instituciones públicas reducirlo para que la mayor parte de la gente que entra también salga y finalmente se titule. Sí, debo de reconocer que es el talón de Aquiles, creo yo, de una gran cantidad de instituciones. Particularmente en el ITESI, aun cuando estamos, digamos, por debajo de la media estatal y nacional, un alumno que se nos vaya tiene una repercusión, por supuesto. Entonces, en ese sentido hemos implementado diversos tipos de programas para por lo menos tratar de disminuir muy esencialmente el índice de deserción. Tenemos precisamente identificados la causa raíz. Te puedo compartir que en antaño salían inclusive hasta por falta de apoyo económico. Causa raíz que a la fecha prácticamente ya no salen por ese motivo. Pero han ido repuntando algunas otras causas raíz, como por ejemplo, cuando le llamamos falta al reglamento, se refiere esencialmente a que han reprobado el número permitido de veces y de materias que ya no se puede sostener, porque es una falta al reglamento como tal. Y tenemos identificadas las materias. Sabes de antemano que al ser unas ingenierías, pues los fuertes son precisamente las ciencias básicas. Estamos hablando de una matemática, en sus diversas, de una física, química, biología. Entonces, precisamente en esas materias no sólo aportamos con las horas que están destinadas dentro de la currícula, sino que implementamos círculos de aprendizaje para que los chicos puedan reforzar aquellos conceptos en estas áreas que no quedaron muy bien definidos y poder llevar una trazabilidad para que vaya mejorando. Y también conlleva un seguimiento de la parte humana. Por supuesto. La vocación del joven, vamos, a la mitad de la carrera resulta, esto no era lo que quería. Entonces, empieza ya a navegar, empieza a abandonar las clases. Entonces, tener ese seguimiento humano de los alumnos también es... Es importante. Tenemos un programa institucional de tutorías en el que desde el ingreso, y me atrevo yo a decir también un poquito antes, porque tenemos el curso propedéutico, se va dando un acompañamiento a todos los alumnos de nuevo ingreso. Aquí te comparto. Hay quienes, aún siendo ramas de ingeniería, provienen de bachilleratos, por ejemplo, de las ramas económico-administrativas. Y nosotros como institución no podemos impedir, por supuesto, que no ingresen. Por el contrario, las puertas de la institución están abiertas. Y lo que hemos hecho es precisamente en estos cursos, le llamamos curso básico de nivelación, una vez que aprueban el examen de admisión, es procurar o tratar de que todos sean más o menos homogéneos en esos conceptos que tenemos identificados pudiesen tener cierta dificultad. Las matemáticas siguen insistiendo y en general las ciencias básicas. Correcto. Bien, pues me gustaría además para finalizar, pues que nos platicara, ¿qué viene para el 2016? Vamos, en los planes del ITESI, vamos, hay finalmente un año interesante, un año que también hubo algunos recortes presupuestales, digo, en educación parece que no afectó mucho, pero ¿qué viene para el 2016 ya? Es correcto, en la parte, digamos, de educación, por lo menos a nosotros como institución, no nos ha afectado. Se siguen manteniendo los proyectos y los programas de inversión prioritarios. Puedo compartirte que en materia de infraestructura, en este momento nos han entregado tres edificios, están por entregar tres más en ese proceso de obra. Son seis los que están ahorita construyéndose, insisto, tres ya terminados. Y te puedo compartir que es algo inédito en la institución. En dos años, ocho meses, que se construyan seis obras, no es muy común en una institución de educación, de educación superior específicamente. Y en ese contexto, pues, por supuesto que nos sentimos muy contentos de que venga a fortalecerse, por supuesto, con el apoyo del gobierno del Estado en materia de infraestructura. Equipamientos se siguen fortaleciendo, desde luego, los laboratorios. Una gran parte de los programas educativos son evidentemente prácticos, de estar realizando, tanto en los talleres como en los laboratorios, diversos tipos de pruebas, para que salgan con ese conocimiento nuestros ingenieros. Pero a la par, insisto, en paralelo seguir manteniendo los sistemas de gestión de calidad, apostarle precisamente a una certificación en responsabilidad social. Reconozco que toda institución de educación superior, desde que nace, ya tiene una responsabilidad con la sociedad. Pero qué mejor que tener una certificación que permita avalar por medio de una entidad externa lo que estamos nosotros o lo que decimos que hacemos, para que ellos lo constaten. Pero insisto, no sólo esta parte, es importante el ahorro energético, estamos en pro de la norma ISO 500001, que vengan y que nos evalúen para saber cómo estamos en ese sentido. Tenemos áreas de oportunidad, inmediatamente implementar acciones para corregir. Entonces, estamos abiertos y con muchas expectativas. Sí, con un plan de acción, con estrategias bien, bien instrumentadas, de forma tal que nos permita, insisto, seguirnos consolidando como institución. Correcto. Entonces, se extiende la infraestructura del ITESI. Sí, por supuesto. Se preparan también para certificaciones internacionales. Por supuesto. Muy bien. Creo que me parece espléndido que el ITESI siga creciendo, porque está en un área estratégica, además. Desde luego, creo que su ubicación es de cierto privilegio, por supuesto. Está en el corredor industrial, pero insisto, con esa rama y con esas extensiones que se tienen en los municipios, viene a consolidar la fuerza educativa del gobierno del Estado que se ofrece, en todo caso, a la comunidad. Perfecto. Pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Javier, estamos en la mejor disposición. Cuando nos invites, aquí estaremos. Perfecto. Muy amable. Gracias. Pues bien, ya lo escuchó usted, el ITESI Irapuato se sigue fortaleciendo y eso debe ser motivo de orgullo también para la región y para el Estado. Le agradecemos mucho. Vamos a unos mensajes. Regresamos. Gracias. Muy amable.